Una en punto. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes, recorre Miguel Díaz Canel, personas afectadas por el paso de la tormenta tropical Eta en Villaclara. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares. Hoy jueves 12 de noviembre de 2020, año 62 de la revolución. Este es el sumario. Evalúa a vicepresidente cubano daños ocasionados por intensas lluvias en Guantánamo y Santiago de Cuba. Reconoce informe regional de la UNESCO liderazgo de Cuba en materia de cooperación científica. Continúa Joe Biden perfilando su futuro gabinete de gobierno. Sufren importantes años cultivos de arroz en Cienfuegos. Firman Cuba y Turquía convenio para cooperación marítima. Una hora para la información precisa. Dunia Silva y Jorge Luis Ríos les sugerimos conocer detalles sobre el desarrollo de la Isla de la Juventud de la Jornada de Seguridad del Trabajo. Y nos vamos en directo hasta la provincia de Villaclara. Minosca Cadalso nos actualiza acerca de la visita que realiza el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez para evaluar los daños a la tormenta tropical Eta en este territorio. Minosca, buenas tardes. Actualízanos. Sí, como no, muy buenas tardes, Jorge Luis. También a todos los oyentes del Noticiero Nacional de Radio. En efecto, ahora mismo tiene lugar aquí en la sede del Comité Provincial del Partido la reunión resumen de la visita del presidente cubano Miguel Díaz Canel por zonas dañadas, afectadas por las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Eta en esta provincia del centro de Cuba. En horas muy tempranas de la mañana estuve en la zona de la montaña y nuestra colega Angélica Paredes, que acompañó al presidente, tendrá en solo unos minutos los detalles. Ahora mismo el presidente cubano ha escuchado una información detallada del vicepresidente del Consejo de Defensa aquí en la provincia de Villaclara, Alberto López Díaz, por todos los daños que ha sufrido esta provincia y principalmente en la zona montañosa de Manicaragua. Ante la pérdida de cosechas y cultivos, las importaciones de alimentos y aumentar los renglones destinados al mercado foráneo, la hora actual obliga a aumentar los esfuerzos agropecuarios en esta provincia y a recuperarse de las afectaciones de Eta. No se ha perdido un segundo en el desagüe de las plantaciones. Hay afectaciones también al tomate, al frijol y hay que salvar la semilla de yuca. Ahora mismo el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, ha indicado que hay que concentrarse en cuatro tareas. Cosechar el café maduro de las montañas del Escambray. Hay 8.000 latas aproximadamente. Hay que aumentar los ritmos de preparación de tierra. Hay que acelerar sobre todo para la siembra de la papa. Y también hay que recuperar los niveles de los semilleros de tabaco que fueron afectados en esta provincia, así como priorizar el arroz, el tomate y el frijol que fue dañado. Reitero, ahora mismo tiene lugar aquí en la sede del Comité Provincial del Partido la reunión resumen de la visita del presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez por las zonas dañadas por la tormenta tropical Eta. Más información en próximos espacios de Radio Rebelde. Muy buenas tardes. Gracias, Minosca, por todos estos detalles. Tal y como anunciaba la periodista Minosca Cadalso, la periodista Angélica Paredes, acompañó desde bien temprano al presidente de la República, Miguel Díaz Canel, en su visita por este territorio y ha preparado un completo informe angélica. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recorre este jueves zonas afectadas de la provincia de Villa Clara que recibieron los impactos de las intensas lluvias generadas por la tormenta tropical Eta. Acompañado por la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Judith Rodríguez Hernández, y el gobernador Alberto López Díaz, el presidente cubano inició su recorrido por el municipio montañoso de Manicaragua, que junto a Placetas y Santa Clara reportan los mayores impactos tras el paso del fenómeno hidrometeorológico. Hasta el puente Pulido, sobre el río Mataguá, en la carretera que une a la ciudad de Santa Clara con Manicaragua, llegó el presidente Díaz Canel junto al viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, los titulares de la agricultura y la construcción y el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. En declaraciones a la prensa, el jefe de Estado destacó allí la preparación y experiencia demostradas por Villa Clara para enfrentar estos fenómenos meteorológicos. Señaló que lo más importante es que no se perdió ninguna vida y ahora es fundamental enfocarse hacia la recuperación. En el montañoso territorio de Manicaragua, en su cabecera municipal, el presidente cubano sostuvo un emotivo encuentro con la población que se reunió para saludarlo. Díaz Canel explicó acerca de los recorridos simultáneos que realizan dirigentes del gobierno para evaluar la situación que dejó la tormenta tropical Eta en varias provincias del país. El presidente cubano sobrevoló luego en helicóptero el Valle de Jivacoa, que también sufrió inundaciones debido a las intensas lluvias. Seguidamente, al llegar a la ciudad de Santa Clara, el presidente cubano intercambió con los directivos y trabajadores del Laboratorio Provincial de Microbiología y Química Sanitaria, donde elogió de manera especial la meritoria labor que se realiza en la biología molecular, analizando miles de muestras PCR para diagnosticar los casos de la COVID-19, no solo de Villa Clara, sino también de otras provincias. En estos momentos, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, encabeza una reunión de trabajo en la sede del Comité Provincial del Partido, donde participan dirigentes del gobierno y otras entidades de esta central provincia. En próximos espacios informativos, ampliaremos esta información. Desde Santa Clara, Angélica Paredes, para la Radio Cubana. El primer ministro Manuel Marrero Cruz constató el trabajo de los avileños en las tareas a la recuperación tras el paso de la tormenta tropical ETA. Constata Marrero Cruz avances en las acciones para resarcir efectos de ETA en Ciego de Ávila. El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, constató en Ciego de Ávila las acciones implementadas para mitigar los daños provocados por las ciudades de ETA. El primer ministro y la comitiva que lo acompaña recorrió varias aspectos de la empresa agropecuaria de la Cuba, así como de la cooperativa de producción agropecuaria Paquito González. Considerada la mejor del país en cultivos varios, la Paquito González registra daños en la siembra del pejol fueron inundaciones, así como en el cultivo del plátano fruto y de vianda por la fuerza de los vientos. Marrero Cruz indagó por el fomento en la Cuba de la Malangue y del Llame para la alimentación del pueblo, incluidas las exportaciones de pulpa de plátano y de otros frutales, al igual que la del carpón vegetal. Al cierre de esta información, el primer ministro Manuel Marrero Cruz intercambiaba con lugareños y sacrificados de ETA en Guayacanes y Majagua. Damián Betanzos Hernández, Sistema de la Radio Cubana. Y de último minuto, conocimos que el vicepresidente Salvador Valdés Mesa evalúa hoy los daños ocasionados por las intensas lluvias asociadas al evento meteorológico ETA en las provincias de Santiago de Cuba y Guantá. Muy temprano en la mañana llegaba a Santiago de Cuba el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, con un objetivo muy claro relacionado con la tormenta tropical ETA explicado por él a las autoridades de Santiago de Cuba y Guantánamo. Hemos venido a apreciar las afectaciones, todas las medidas que se han adoptado para una rápida recuperación de estas afectaciones, conocer las afectaciones cuantificadas hasta ahora, todavía eso no se resume en el plazo de tiempo el objetivo de esta visita. La gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urruti, en pormenorizada intervención, le argumentaba al vicepresidente cubano sobre las principales afectaciones del fenómeno meteorológico ETA. Bueno, las principales afectaciones provocadas por la tormenta tropical ETA, eléctricas en carreteras, caminos incomunicados también y la agricultura, que a nuestro criterio ha sido la principal afectación que hemos tenido. En el caso de las afectaciones eléctricas, 20 afectaciones, 3 pendientes por transformadores en los municipios de Contramaestre y Palma Soriano, 21 caminos, carreteras, poblados incomunicados, 11 recuperados, 10 pendientes. En el caso de las afectaciones en la agricultura, por programas afectados preliminarmente, alrededor de 353 hectáreas de yuca, boniato, maíz, frijol, tomate, col, pimiento, frutabomba, maíz seco, nosotros lo hemos perdido. Una de las principales afectaciones es el café. Hoy estamos estimando alrededor de 14.600 latas de café en el suelo. Estamos estimando más de 30.000 latas de café maduro. Alrededor de 33.000 litros de leche dejado de recoger en el caso del tabaco, estamos hablando de alrededor de 167.000 unidades de tabaco dejado de producir. Esto, reitero, preliminarmente son las principales afectaciones. En el caso de la provincia de Guantánamo, correspondió a su gobernador Emilio Matos Mosquera puntualizar los daños provocados ante la presencia del evento climático ETA. En el caso particular de la agricultura se afectaron 68 hectáreas de tomate, 4 de col de garbanzo 20, de pimiento 11, de frijol 69, de lechuga 10, semilleros de hortaliz y vegetales 37, fundamentalmente entre tomate, col, cebolla, pimiento y lechuga. Se han goteado 12.541 latas de café que se trabaja en la recuperación de la misma. Se cuantifican 45.200 latas de café maduro, fundamentalmente en el municipio de Maicí. En el caso de los servicios de comunicaciones y eléctricos, todos fueron restablecidos. Las movilizaciones que se acometen en los territorios de Santiago de Cuba y Guantánamo para cosechar los cultivos varios y salvar los alimentos para el pueblo, junto a la urgencia en la recogida del café, fueron detalladas al vicepresidente de nuestro país quien hizo el siguiente llamado. Hay que hacer el máximo de esfuerzo para llevar al mínimo las afectaciones de todo el sentido general, pero en el caso del café nosotros tenemos una situación muy tensa. Ahora, tener en cuenta en todo este esfuerzo para la recuperación del café el costo-beneficio y la movilización con la situación tan complicada que tenemos económica, la cosecha y entonces el proceso industrial, secadero y eso. ¿Cuál es la ruta más crítica? Ahora es recoger. En el caso de la agricultura sembrarlo todo y entonces ciclocorto, calabaza, la hortaliza, dos o tres meses más ahí. Sobre el enfrentamiento a la COVID-19 también ofrecía sus valoraciones el vicepresidente de la nación Salvador Valdés Mesa ofreciendo estos criterios. El enfrentamiento a la COVID la hemos tenido bajo control. No se puede ceder un milímetro en el cumplimiento de todos los protocolos, los institucionales, todo preparado, hay disciplina, orden, rigor ahorro y entonces también el orden social con las personas. Tienen que cuidarse, hay que usar el nazobuco, hay que evitar las aglomeraciones. Vamos a enfrentar y como lo hemos hecho siempre, vamos a superar los efectos de este evento. Durante su estancia en Santiago de Cuba para comprobar cómo lo hace la dirección del país los daños ante los eventos climáticos, el vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa también estuvo en los municipios de Guamay contra maestre. Yo soy Sergio Martínez Martínez junto a Jorge Mora en la Radio Cubana. Apenas las condiciones del tiempo lo permitieron y se cuantifican las acciones o las afectaciones de ETA, otra tormenta de hombres y mujeres afronta el nuevo reto para convertir el momento en victoria. Desplegados en el terreno están nuestros principales dirigentes el gobierno hurcando, diagnosticando, buscando las mejores soluciones, interactuando con el pueblo, las comunidades, en aquellos sitios económicos donde será necesario levantar desde cero algunas cosas y rehabilitar otras para mejor. Díaz Canel en Villa Clara, nuestro primer ministro en Ciego de Ávila y el vicepresidente en la parte oriental. El gobierno en su máxima instancia desplegada en cada sitio donde ETA golpeó no solo para ver sino además para apoyar y ganarle tiempo al tiempo. Las aguas dejadas por el fenómeno meteorológico se escurren hacia el manto freático gradualmente pero más fuerte que ese escurrimiento es la convocatoria a recuperar todo lo que sea posible y sobreponernos a la furia de la naturaleza comenta el periodista Demetrio Villarrutia. Es un principio de la revolución de unidad de aunar inteligencias y esfuerzos de fundir propósitos de evaluar cómo se puede ayudar y de escuchar propuestas para mejorar o resolver las dificultades nuevas. Todos juntos podemos todos juntos venceremos es una filosofía que deviene prédica de nuestro gobierno. La agricultura está en el punto de mira es ahí donde las tubias dejaron la huella de su saña. Se trata de afectaciones en la producción de alimentos un rubro clave como parte de la estrategia económica y social del país base de la sostenibilidad de los programas de autoabastecimiento local en cada municipio. El plátano el arroz el café los cultivos varios en general el tabaco como rubro exportable convocan una estrategia para su recuperación lo mismo que la campaña de siembra de frío actualmente en desarrollo y que ahora mismo se encuentra paralizada en muchos de los territorios afectados por las recientes intensas tubias. Nadie esperó indicaciones están donde tienen que estar están donde tienen que ir escribió mi colega Minosca Cadalso al referirse al recorrido de los principales dirigentes villaclareños por las zonas montañosas más impactadas. En cada uno de los territorios los consejos de defensa actuaron rápido para minimizar daños y llegar hasta el más recóndido rincón donde hubo daños más serios no solo en la agricultura sino también en la interrupción de vías de comunicación afectaciones en las viviendas o problemas con la electricidad. Nada es fruto de la improvisación. Los sistemas de alerta temprana siguen siendo insustituibles herramientas para la actuación anticipada. Lo primero es la preservación de las vidas humanas también de los recursos materiales. Cada fenómeno climatológico que inevitablemente pasa por Cuba deja enseñanzas es un entrenamiento en tiempo real. Esas son nuestras fortalezas el de todos para uno y uno para todos. Por eso hemos podido vencer adversidades naturales enfrentar la COVID-19 y resistir el bloqueo de más de 60 años. Nuestros dirigentes están en el terreno esta nueva batalla también la vamos a ganar. Están en sintonía con el noticiero nacional de radio transmitimos por AMFM Onda Corta en tiempo real en internet y en vivo por nuestra página en Facebook las frecuencias cubanas al servicio de la información al servicio de la verdad. Una diecisiete minutos el anticipo de otro tema que también será noticia. La evaluación de las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical en Pinar del Río y Santispíritus la ampliación en los minutos que siguen. La noticia en el mundo hoy. Joe Biden seguirá este jueves sentando las bases de su administración tras dar a conocer ayer su primer nombramiento importante desde que ganó los comicios el 3 de noviembre. Biden designó como su futuro jefe de personal en la Casa Blanca Ron Klein abogado de profesión con quien trabajó desde finales de la década de 1980 y fue su responsable de gabinete en sus primeros años como vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. Klein también fue el encargado de Obama para atender en el 2004 el combate contra el brote del ébola en África Occidental una experiencia de salud de su viejo asesor que resulta trascendental para Biden quien ha fijado la lucha contra la pandemia del coronavirus como una de las prioridades de su gobierno. De hecho Klein fue un fuerte crítico de la gestión de la epidemia por parte de Donald Trump en Estados Unidos que ya registró más de 1.450 muertes el martes la cifra diaria más alta desde mediados de agosto para un total de fallecidos de más de 239.000 desde el inicio de la pandemia. Al margen del papel central que pudiera tener Ron Klein en la lucha contra la COVID-19 Biden destacó la amplia y variada experiencia así como la capacidad de su futuro jefe de personal para trabajar con figuras de todo el espectro político cualidades que necesita para enfrentar la actual crisis y unir al país. Klein era visto desde hace tiempo como la opción más probable para dirigir el equipo de Biden en la Casa Blanca y poner fin al caos que ha caracterizado al círculo íntimo de Trump según los medios. Se espera que Biden anuncie a los próximos días a sus colaboradores clave en la Casa Blanca elegidos entre su círculo de confianza para los miembros de su futuro gabinete no se conocerán hasta finales de este mes o comienzos de diciembre. Entretanto, el diario The New York Times asegura que incluso desde antes de que Biden haya informado de sus primeros nombramientos el ala más liberal del partido demócrata le está presionando para que incluya figuras del espectro más progresista entre sus asesores. El senador del estado de Vermont y ex aspirante presidencial el progresista Bernie Sanders anunció que estaría listo para convertirse en secretario de trabajo en la administración de Joe Biden si recibe esa propuesta. Quiero hacer todo lo posible para proteger a las familias trabajadoras amenazadas en este país ya sea en el Senado o en el gobierno de Biden. Declaró Sanders durante una transmisión en vivo de la cadena televisiva CNN. Sanders se postuló para ser candidato a la presidencia por el partido demócrata junto a Joe Biden pero se retiró de la carrera el 8 de abril un paso que dejó prácticamente a su más fuerte rival como el único aspirante de su formación a la Casa Blanca. Aunque Biden ya ha comenzado a trabajar en su futuro gobierno el rechazo de Donald Trump a reconocer que fue derrotado le ha impedido al mandatario electo acceder a los informes diarios a los servicios de inteligencia y obstaculizado una cooperación entre sus colaboradores y los funcionarios actuales de la Casa Blanca. Uno de los involucrados en la transición del gobierno de Barack Obama al de Donald Trump el asesor Benjamin Jedan advirtió que ante los desafíos que enfrentará Joe Biden luego de asumir la presidencia es fundamental que él y su equipo lleguen a la Casa Blanca completamente preparados ya que no es momento para aprender en el trabajo. Desde las elecciones Trump ha diseminado acusaciones infundadas de fraude y ha lanzado una ofensiva legal en los estados donde perdió la presidencia para intentar impugnar los resultados una cruzada en la cual expertos legales ven escasas o nulas probabilidades de éxito. Los asesores cubanos en el sector agrícola consolidan la producción de alimentos en Venezuela La asesoría de profesionales de la Misión Auroalimentaria de Cuba consolida la producción de alimentos en el organopónico Simón Bolívar de la ciudad de Caracas En este momento hay 13 rubros La ingeniera cubana Maritza Bajuelo Merino Col, pepino, lechuga, tomate, pimentón, cilantro, acelga, vainita, rabanito ¿Qué extensión de tierra dispone para esto? Aquí hay 1800 metros pero el área total o bruta es de media hectárea Lo fundamental que nosotros vinimos a hacer aquí es formar El vicejefe de la Misión Auroalimentaria Ingeniero Humberto Estrada Gamboa destaca que la producción de alimentos es resultado de la asesoría Dar mucha capacitación que los compañeros venezolanos cuando nosotros no estemos aquí sean capaces de continuar ese trabajo La capacitación sobre técnicas de emullición de suelo construcción de canteros selección de semillas siembra y atenciones integrales a cultivos cuentan entre las premisas de los profesionales cubanos Los profes cubanos nos enseñan nos dicen cómo sembrar cómo poner las semillas y eso nos ayuda a nosotros a aprender ¿Cómo es tu nombre? Navet Navet Parucho Navet integra el colectivo de agricultores venezolanos del organopónico Simón Bolívar Aquí nos están dando chance de estudiar el carrera que tienen que ver con la agricultura como aprenderlo teórico porque la práctica uno la aprende aquí Jefferson Rodríguez hay varios profesores que nos ayudan nos explican por hoy estamos sembrando granos de carabota y lo que queremos también con todas estas formaciones es que perduren el tiempo y no se destruyen El vicejefe de la misión agroalimentaria ingeniero Humberto Estrada Gamboa precisa que el organopónico Simón Bolívar deviene referente de capacitación La asesoría de la ingeniera Maritza Bajuelo Merino genera formación y sostenibilidad productiva En este espacio nos reunimos todos los asesores del Distrito Capital y hacemos como decir en Cujo un cambio de labor de apoyo en una labor directa allá Daniel Parucho y nos ayudan a lo que es la siembra hicimos tramplante de molacha cilantro y maíz también y los profesores cubanos siempre nos están ayudando nos apoyan En lo fundamental estamos llevando la mayoría de los subprogramas que tenemos en Cuba aquí en Venezuela Estrada Gamboa manifiesta que la cosecha de hortalizas y condimentos es realidad a partir de socializar las técnicas agrarias dar mucha capacitación El organopónico Simón Bolívar de la ciudad de Caracas muestra el rostro de la eficiencia junto a la asesoría de los profesionales de la misión agroalimentaria de Cuba En Venezuela Elvis Gil enviado especial de la radio cubana El cultivo del arroz en Cienfuegos sufrió notables daños por las intensas lluvias Más de 680 hectáreas de arroz maduro se afectaron por lluvias asociadas a la tormenta tropical ETA en el municipio Cienfueguero de Aguada con inundaciones y difícil acceso debido a la obstrucción de caminos y las cuales están en la mira de los productores El director general de la empresa agroindustrial de granos Orlando Díaz Valdés declaró a Radio Reverde que deberán cosechar de inmediato unas 400 toneladas de arroz húmedo con vistas a evitar la pérdida del producto alimenticio Con agilidad labora en el arreglo de caminos una brigada de mejora de campos para habilitar el puente que pasa por encima del río Anábana roto por las precipitaciones en esta parte del territorio en aras de dar paso y extraer el grano en 150 hectáreas de la cooperativa de producción agropecuaria Juan Manuel Márquez también reporta la agricultura inundaciones en áreas sembradas de tabaco cultivos varios y hortalizas fundamentalmente plátano yuca calabaza tomates y pepinos En Cienfuegos Mireia Ojeda Noticiero Nacional de Radio Cuba avanza la certificación de semillas de arroz Todo el arroz que se siembra en Cuba pequeña mediana o gran escala dispone de semillas certificadas lo asegura así el especialista principal de producciones de semillas del Ministerio de la Agricultura Gustavo Beitía Montero Recuerda Recuerda la especialista que los resultados alcanzados en la certificación de las semillas de arroz en Cuba data de muchos años del empeño y superación en el manejo del cultivo del apoyo de investigadores de los principales institutos de las cinco estaciones experimentales y de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón la cual recomendó la necesidad de establecer el sistema de producción y distribución de semillas certificadas no solo para los grandes complejos arroceros sino para los pequeños y medianos productores también ha contribuido el proyecto Cuba-Vietnam con experimentados especialistas de ese país asiático los cuales han transmitido sus conocimientos en los propios campos cubanos tenemos cinco estaciones experimentales que producen semillas básicas en todo el país hay una estación que es de la Universidad de La Habana el resto es nuestro del Ministerio de Agricultura estas estaciones producen las variedades adaptadas a las condiciones de Cuba en nuestro país no se puede sembrar ninguna variedad de arroz si no está aprobada o certificada por el Ministerio de la Agricultura tenemos toda una organización de semillas en cuatro categorías dos categorías las hacen las estaciones experimentales el resto la hacemos en nuestras empresas en el caso del arroz todo está contratado el experto confirma que la certificación de las semillas de arroz lo hace el Estado aunque existen productores especializados con experiencias suficientes que fueron debidamente capacitados para la producción nosotros tenemos unos 120 productores especializados que producen semillas de arroz y tenemos en cada empresa nuestras grandes extensiones hemos tenido una ayuda muy buena internacional de Vietnam y de Japón sobre todo en los últimos cinco años en el proceso de capacitación para que la persona que se dedica a la producción de semillas sepa conozca y trabaje porque la semilla vale más cara pero si la pierdes pierdes el esfuerzo la experiencia de los productores de semillas de arroz en Cuba es buena los que se dedican a tales fines no escatiman en invertir recursos ni violan los procedimientos no escatiman 100 pesos porque sabe que eso lo va a representar mil después en hacer todas las tareas que tienen que hacer por eso que la semilla no tiene problema se mantiene y lleva ya casi un flujo que es de rutina podemos decir por lo menos las condiciones del arroz en los resultados alcanzados en el programa de certificación de semilla de arroz en los últimos cinco años ha tenido que ver el proyecto Cuba-Vietnam sus especialistas han dado una ayuda especializada a las empresas estatales y a los integrantes de las formas productivas Ilia Tamayo Batista para el sistema de la radio cubana están en sintonía con el noticiero nacional de radio transmitimos por AMFM onda corta en tiempo real en internet y en vivo por nuestra página en Facebook las frecuencias cubanas al servicio de la información al servicio de la verdad una veintiocho minutos el informe de la UNESCO Diplomacia Científica en América Latina y el Caribe estrategias mecanismos y perspectivas lanzado en el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Ciencia para el Desarrollo destaca el liderazgo de Cuba en materia de cooperación científica el sitio Cuba-Minrex en una información fechada en París Francia destaca que Cuba es uno de los países con mayor trayectoria en diplomacia científica y médica de la región basada en una avanzada industria biotecnológica y un robusto sistema de salud el reporte reconoce el prestigio internacional y capital político ganado por Cuba en este ámbito y resalta que desde 1963 el país ha enviado más de 400 mil profesionales médicos en 164 misiones a países de África América, Oriente Medio y Asia además de prestar ayuda humanitaria en casos de catástrofes emergencias y epidemias como el ébola y más recientemente la COVID-19 el informe subraya que Cuba participa también en proyectos de cooperación sur-sur en campos como la salud la educación y la agricultura y contribuye a formar recursos humanos en América Latina y el Caribe a través de escuelas internacionales en diversas disciplinas desde la salud pública hasta la resiliencia climática chubascos y lluvias en las regiones occidental y central pronostica el Instituto de Meteorología los argumentos ahora con el máster en ciencias Miguel Ángel Hernández Miguel Ángel buenas tardes buenas tardes muchas gracias el centro de pronósticos del tiempo del Instituto de Meteorología continúa emitiendo avisos de ciclón tropical sobre la tormenta tropical ETA que ya cruzó la posición norte de la Florida saleja con su nublado más activo hacia el saco de charreto deja una huella húmeda que llega hasta el occidente del país donde ayer tuvimos 63 milímetros acumulados en la estación meteorológica de Isabel Rubio las condiciones tienden a mejorar sobre territorio nacional en otro orden de cosas tenemos a la tormenta tropical cita en el Atlántico lejano solo es de interés para la navegación una onda tropical activa se mueve o se desplaza por el Caribe centro oriental tienen nublados asociados con actividades de tormentas eléctricas fuertes que han comenzado a organizarse mejor las condiciones ambientales son favorables para que el sistema en los próximos días o este fin de semana se convierta en una depresión tropical a medida que avanza al oeste hacia Centroamérica Cuba continuará bajo influencia anticiclónica por eso vamos a tener una tarde hoy nublada la mayor probabilidad de lluvia estará en zonas de la costa norte occidental y central y hacia el interior y sur del resto del territorio nacional con algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer en cuanto a la noche precisamente vamos a tener temperaturas en el entorno esta tarde de 29 y hasta 32 grados celsius las máximas en la noche como les dije todavía alguna probabilidad de lluvia en localidades del interior y sur de la mitad oriental del país con temperaturas en el entorno de los 24 27 grados celsius valor que se alcanzará en zonas costeras del occidente del país y también en las provincias del sur oriental los vientos variables débiles en todo el país excepto en zonas de la costa norte de Guantánamo donde está soplando el viento de región este velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas superiores y en cuanto al mar tendremos entonces marejadas en el litoral norte oriental los viajes desde punta de Maicí hasta Cabo Cruz y vamos a tener poco viaje en el resto de los litorales en resumen se mantiene alguna probabilidad de lluvia para hoy en zonas de la costa norte del occidente y el centro ya sea localidades del interior y sur del resto del archipiélago Miguel Ángel Hernández Noticiero Nacional de Radio En Pinar del Río se evalúan las afectaciones que ocasionaron las intensas lluvias el fenómeno atmosférico ETA En tres estaciones de la red de probiómetros del Instituto de Recursos Hidráulicos de Pinar del Río tras el impacto de ETA se reportaron acumulados de lluvias por encima de los 200 metros cúbicos lo cual unido a la saturación de los suelos provocó la crecida de ríos lagunas y afluentes propiciando la obstrucción de algunas vías principales de acceso de la provincia Vuelta Bajera Tras un breve recorrido por algunas de las zonas afectadas el presidente del Consejo de Defensa Provincial Julio César Rodríguez Pimentel señaló que existen dificultades para llegar a varios puntos de la geografía local Por ejemplo hay accesos principales como este donde estamos que es el río que limita Pinar del Río con el municipio de San Luis que se ha quedado incomunicado tenemos reportes de alcanderilla afectada de un número de puentes por ejemplo pudiéramos hablar de vial de acceso alternativo que hemos utilizado en Mantos a Iguanes para poder dar paso a los municipios del occidente porque todos conocemos el río Cuyahuate está atendido y no hay paso por Isabel Rulli ese vial de acceso en el 21 de la carretera de Mantos ya hay una cantería de las principales de ese vial que se derrumbó por tanto ahora no hay acceso por ninguna de las vías al municipio de Mantos a la parte de Iguanes que está incomunicada No obstante existen las condiciones para asegurar la vitalidad de las personas que se encuentran aisladas nosotros previendo los impactos que íbamos a tener de la tormenta tropical se dispuso de un nivel de aseguramiento de la canasta familiar nomada se distribuyó al 100% a la población se dispusieron de brigadas médicas que hoy están en los municipios de Mantos Aguanes Sandino también en La Palma en Viñales por los diferentes niveles de afectaciones que pudiéramos haber tenido antes de las inundaciones y hoy ahí tenemos los servicios médicos asegurados se incrementan y se refuerzan las producciones de la industria alimentaria que se dispone de materia prima en esos territorios para poder también elevar los niveles de producción que van a satisfacer también la demanda alimentaria de la población reporte a final del río limitaciones en varias vías de acceso de la provincia Alina Cabrera Domínguez Noticiero Nacional de Radio En Artemisa se cuantifican las afectaciones tras el paso de la tormenta tropical ETA Las lluvias asociadas a la tormenta tropical ETA provocaron en Artemisa fuerte crecida del río San Cristóbal en el municipio del mismo nombre Ante la compleja situación desde horas de la madrugada de este miércoles autoridades de la provincia encabezadas por la compañera Gladys Martínez Verdecia miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en Artemisa acompañaron a los representantes políticos y de gobierno en la localidad en la toma de decisiones para proteger las vidas humanas y los bienes de la economía La defensa civil realizó un rescate en bote de una familia que quedó atrapada del otro lado del río San Cristóbalense María Antonia Ledesma vecina del lugar confiesa que nunca había visto el afluente con una crecida de esa magnitud y quien dio protección en su casa a un matrimonio con un niño que quedó atrapado del otro lado del peligroso río como a la una me llamaron y yo estaba solo aquí en la casa cuando salí era Mateo el delegado cuando salimos afuera había una creciente que yo nunca la había visto entonces yo estaba solo aquí en la casa y cuando salimos el vecino del lado allá del río necesitaba auxilio y enseguida llegaron aquí al lío de rescate y ahora por la mañana se pudo rescatar y está aquí en mi casa sobre el rescate nos narra Roberto Álvarez Fleita el socorrido por la defensa civil ayer más o menos sobre las 10 y media a 11 de la mañana empezó a crecer el río creció bastante rápido no dio chance a salir entonces ya sobre las 8 más o menos de la noche vinieron la gente de la defensa civil y no pudieron brincar entonces hubo que coger y esperar a que manasiera para buscar otra vez para brincar por allá por un primario para poder salir de ahí la finca ya salimos de ahí y estamos quedando con la vecina aquí estamos agradecidos de todo lo que han hecho y esperando que vaya arriba para poder ver el campo en San Cristóbal más de 500 personas resultaron evacuadas en albergues o casas de familiares y amigos Bahía Onda es la otra localidad que muestra similar situación ante las abundantes precipitaciones que generó ETA un total de 15 circuitos del sistema de distribución de electricidad salieron del servicio y el cierre de este reporte se trabajaba ya en su restablecimiento por parte de la empresa eléctrica quedando solamente 4 circuitos por reconectar al sistema de distribución lo más complejo fue la línea de 23 KB que une a la localidad de Bahía Onda con La Palma en Pinar del Río según precisa el licenciado Jorge Feliz Hernández especialista principal del grupo de pronóstico en la provincia también se reportaron vientos máximos sostenidos entre 40 y 50 kilómetros por hora y una racha más significativa la reportó la estación meteorológica de Bauta con 79 kilómetros por hora a las 11 y 27 de la noche de ese miércoles avanzan labores de recuperación en San Crisóbal y Bahía Onda los dos municipios más afectados por la tormenta tropicaleta con fuertes precipitaciones y grandes inundaciones desde Artemisa José Luis Guía para el sistema de la radio cubana el sector agrícola en el municipio espirituano de Trinidad sufrió importantes daños por ETA la agricultura figura entre los sectores más impactados por las lluvias intensas que afectaron al municipio espirituano de Trinidad ocasionaron la crecida de los ríos la inundación de comunidades ubicadas en zonas bajas y la interrupción por algunas horas de la comunicación por vía terrestre entre esta ciudad y la capital provincial aunque todavía se encuentran bajo agua buena parte de las áreas agrícolas el presidente del consejo de defensa municipal Denis Díaz Peláez confirmó algunos daños preliminares más de 102 hectáreas de plátano con un nivel de afectación hay un nivel de afectación también importante de boneato unas 5 hectáreas de boneato y de igual manera todo el tomate y el frijol que se había sembrado acá en el municipio que estaba previsto para el fin de año estamos hablando de unas 11 hectáreas de frijol unas 6 hectáreas de tomate prácticamente se ha afectado totalmente es decir que en el municipio sobre todo a la agricultura le ha hecho daño en la lluvia que ha dejado por acá la tormenta tropical ETA como parte de las medidas adoptadas en esta localidad ante la amenaza del evento hidrometeorológico más de mil trinitarios residentes en zonas vulnerables además del poblado costero de Casilda resguardaron sus vidas y bienes en casas de familias y vecinos fundamentalmente en el servicio eléctrico también se reportaron averías sobre todo en los circuitos primarios mientras que en topes de collantes se concentran las afectaciones más complejas como explicó el ingeniero Daciel Leal Coca director de la organización básica eléctrica en este territorio la línea 33 se vio afectada es decir queda toda la zona de tope de collantes oscuras tenemos afectación también en los circuitos de tope ciudad que bueno se van a seguir trabajando junto con la avería de la 33 el centro de operaciones viene con tres carros tres carros de brigada y una brúa para hacer los trabajos de tope van a estar a tiempo completo y van a resolver todas las averías de todos los niveles el servicio de agua se encuentra limitado para unos 21.000 trinitarios pues una de las fuentes de abasto San Juan de Letrán se encuentra afectada y aún no se ha podido acceder hasta la conductora por lo difícil del trayecto para garantizar el vital líquido se cuenta con el sistema de pozos y la distribución en carros cisternas la agricultura entre los sectores con más afectaciones en el municipio espirituano de Trinidad a causa de las intensas lluvias asociadas a ETA Ana Marta Panades Rodríguez para el sistema de la radio cubana una cuarenta minutos al cierre del día de ayer 11 de noviembre se encuentran ingresados 2.280 pacientes para vigilancia clínica epidemiológica 773 sospechosos 1.077 en vigilancia y 430 confirmados para COVID-19 se estudiaron 8.203 muestras resultando 58 muestras positivas el país acumula 943.784 muestras realizadas y 7.487 positivas de los 58 casos diagnosticados 32 son autóctonos y 26 son importados 15 extranjeros y 11 cubanos del total de casos 31 fueron contactos de casos confirmados 26 con fuente de infección en el extranjero y uno sin fuente de infección precisada del total de contagios reportados 19 casos pertenecen a Pinar del Río uno de ellos importados 6 casos a la Habana dos de ellos importados uno más importado a la provincia de Matanzas 8 casos a Santispiritus 15 casos importados a Ciego de Ávila 4 a Camagüey 3 de ellos importados 4 casos importados a Holguín y un caso de Santiago de Cuba de los 58 casos positivos 43 fueron asintomáticos acumulándose 4 mil 649 asintomáticos que representa el 62.1% de los confirmados hasta la fecha desde los 7 mil 487 pacientes diagnosticados con la enfermedad 430 se mantienen ingresados confirmados 428 con evolución clínica estable se reportan 131 fallecidos uno en el día dos evacuados 93 altas del día se acumulan 6 mil 924 pacientes recuperados y dos pacientes en cuidados intensivos de ellos uno crítico y uno grave Deportivas Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato Muchos son los argumentos que demuestran que el juego de las estrellas de Santiago de Cuba 2020 ha sido el más raro de la historia solo una semana tuvieron los santiagueros para preparar este acontecimiento del béisbol en Cuba la no presencia de público las estrellas del futuro versus la del presente ETA que dejó abundantes precipitaciones por cierto nos dijeron que hacía rato no llovía tanto por allá y que obligó a jugar un martes segunda vez que ocurre en toda la historia el primero jorrón con las bases llenas también llegó en esta edición de Santiago gracias al que pegó Luis Juan Correa en el mismo primer inning frente al abridor de las estrellas del futuro Josimar Cousin en fin a pesar de los pesares creo que se cumplió el objetivo y ambos equipos se entregaron al máximo sobre la grama del estadio Guillermo Moncada a propósito de las avispas santiagueras quienes se mantienen en zona de clasificación recogimos impresiones del manager Heriberto Rosales quien nos ofrece una valoración de cómo se ha comportado el equipo en esta primera parte del evento yo creo que el objetivo se cumplió en esta primera fase del campeonato estar entre los ocho sabíamos que iba a ser bien difícil porque nunca venieron como favoritos de estar entre los ocho del campeonato sin embargo el equipo ha hecho un buen trabajo estábamos ahí luchando poco a poco tratar de mantener ese grupo de ocho que está muy pegado a la clasificación y sin embargo nos mantenemos todavía en el grupo de los ocho que están ahí votando por ocho plazas palabras de Heriberto Rosales manager de Santiago de Cuba equipo que en la reanudación de la temporada 60 del béisbol cubano después de este impas por el juego de las estrellas estará enfrentando en el parque latinoamericano a industriales los restantes compromisos pondrán frente a frente en el estadio Cándido González como sede neutral a Gran Mapina de Río en el 26 de julio se las verán Holguín Artemisa en el Cristóbal Labra Guantánamo Isla de la Juventud en el Nelson Fernández Camagüey Mayabeque en el Victoria de Girón Las Tunas Matanzas en el José Ramón Cepero Ciego de Ávila enfrentará 100 fuegos mientras que en el Augusto César Sandino Santi Espíritus visitará a Villa Clara Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato Deportes Noticiero Nacional de Radio Representantes de Cuba y Turquía resaltaron hoy en Ancara el fortalecimiento de las relaciones bilaterales tras firmar en la capital turca un convenio para la cooperación marítima Tras la rúbrica del acuerdo en la sede del Ministerio de Transporte e Infraestructura de Turquía el vicetitular de esa cartera Selim Dursun y el embajador cubano Luis Alberto Amorós destacaron la importancia de dicha iniciativa una de las acciones para conmemorar el aniversario 68 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos estados destinada a ampliar proyectos de desarrollo conjuntos en el sector Según Amorós la firma del convenio demuestra la voluntad de ambos gobiernos de incrementar los vínculos económicos y comerciales pese al complejo contexto generado por la pandemia de la COVID-19 ya que los proyectos de cooperación marítima previstos son de gran interés para Cuba y favorecerán las inversiones turcas en nuestro país El sector de la salud en la isla de la juventud desarrolla la jornada de seguridad y salud en el trabajo La jornada de seguridad y salud en el trabajo que se desarrolla en todo el país en el mes de noviembre llega con una connotación diferente en el sector de la salud pública en la isla de la juventud en tiempos en que se mantiene imperante la lucha contra la COVID-19 Más allá de cumplir las normas de seguridad establecidas y utilizar los medios de protección comunes en cada centro para lograr condiciones seguras de trabajo esta jornada propone concientizar acerca de higiene epidemiológica en tiempos donde se demanda mayor disciplina ante el riesgo De las particularidades de la jornada aquí y la importancia de su desarrollo Idalia Ortiz-Col cuadro profesional del sindicato de salud pública refirió Este año con la particularidad que tuvimos un periodo que aún estamos tratando lo de la pandemia de la COVID-19 donde todos estos trabajos de seguridad y salud vienen encaminados a la protección de los trabajadores en este proceso en este trabajo nos pusimos una muestra de medios de protección que utilizaron los trabajadores durante este proceso no es que solo porque tuvimos la pandemia la COVID-19 los trabajadores utilizaron medios de protección no está indicado por resolución que todos los centros tienen que tener un presupuesto para comprarle a sus trabajadores los medios de protección pero en este año particular se hizo necesario hacer énfasis en este proceso porque los trabajadores aparte de los riesgos que corren laborando estaba también el riesgo de contagiarse con la COVID-19 y entonces se hizo necesario profundizar y trabajar más sobre este tema es importante en estos medios que hoy mostramos la mascarilla el nasobuco los medios de higiene para evitar tanto el contagio dentro de la unidad como que las personas que vienen a recibir un servicio aquí en los centros de salud y específicamente en electromedicina pudieran dar el traste que se produjera una propagación de epidemia por eso esta jornada viene encaminada a la importancia que tiene de utilizar los medios de protección en todo momento y más específicamente en este periodo con el proceso de la pandemia la COVID-19 a pesar de que la isla ya lleva 190 días sin tener ningún caso positivo nosotros nos mantenemos atentos y alertas para que todos nuestros trabajadores continúen utilizando los medios de protección lo tenemos como regla de oro para continuar un buen proceso y que ninguno de los trabajadores del sector salud se nos contagien ni sea un fuente de contagio para la comunidad la jornada comenzó con un matutino especial en el centro de ingeniería clínica y electromedicina por los logros en el tema de seguridad y salud en el año y se extiende a otras sedes como la dirección municipal de salud con la exposición acerca de accidentalidad los trabajadores del sector concluirán la jornada el día 19 del mes en curso con una exposición de trabajos acerca del tema en el hospital general docente héroes del baire por ser el centro de mayor exposición y protagonismo ante la COVID-19 que obtuvo la bandera proeza laboral para el sistema de la radio cubana Lisandra Peña desde la isla de la juventud la ex candidata presidencial de Perú Verónica Mendoza aseguró que la destitución de Martín Vizcarra por el Congreso busca defender los intereses privados y sabotear las elecciones de abril por eso consideró ilegítimo al gobierno del nuevo mandatario Manuel Merino y advirtió que la represión puede recrudecer contra los manifestantes que protestan contra su nombramiento para acabar con la pandemia del coronavirus hará falta lograr que la población mundial esté vacunada probablemente en un rango del 70% según la científica jefe de la organización mundial de la salud Soumya Suaminathan quien espera que finalmente haya diferentes vacunas para así facilitar la disponibilidad de las dosis necesarias en todo el mundo Las bolsas europeas cayeron hoy de sus máximos a lo largo de ocho meses ante el aumento de los casos de coronavirus en el viejo continente una segunda ola de la COVID-19 que planteaba dudas sobre una posible recuperación económica rápida en la región Están en sintonía con el noticiero nacional de radio transmitimos por AM FM onda corta en tiempo real en internet y en vivo por nuestra página en Facebook las frecuencias cubanas al servicio de la información al servicio de la verdad una cuarenta y nueve minutos lo que reservamos para antes el cierre la historia de Atletis Rivera Vidal una mujer de estos tiempos la información si antes el cierre del acontecer cultural cubano el Instituto Cubano del Arte del Arte de la Industria Cinematográficos anunció los resultados de la primera convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano 2020 en las categorías de escritura de guión desarrollo de proyectos y postproducción de largometrajes documentales y animación a fin de aumentar la producción y reconocimiento de la cinematografía nacional una veintena de realizadores cuentan con el respaldo económico de dicha iniciativa que apoyó la creación fílmica independiente autoridades y personalidades de la cultura dedicarán una jornada de homenaje al aniversario 70 de la Orquesta Sinfónica de Matanzas una de las más antiguas de su género en Cuba conciertos y evocaciones sobre los fundadores de ese colectivo con prestigio nacional e internacional forman parte de la programación para rememorar las siete décadas de la tradición de cámara un amoroso tributo entregará el maestro José María Vitiera invitados en el concierto Eusebio Leal en memoria en que tendrá lugar este viernes 13 de noviembre a las 5 de la tarde en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís muy próximo al aniversario 501 de la ciudad la cita celebra la vida, la obra y el legado de Eusebio Leal Spengler y La Habana celebra en este mes un nuevo cumpleaños y nuevas obras se reparan y reciben un mantenimiento integral como todos conocemos el próximo 16 de noviembre La Habana estará arribando a su 501 aniversario a propósito el municipio San Miguel del Padrón también está realizando durante todo este tiempo diferentes actividades y para mí es un placer poder conversar con Ángel Pérez Castañeda quien es intendente del municipio Nosotros dentro de las tareas que nos propusimos tenemos por ejemplo en nuestro territorio dos hogares maternos hicimos un movimiento de local hoy este hogar materno radica en el consejo número uno está la propia cansada de San Miguel están parados por dos policlínicos de Rocafort y Alfredo Pérez que nos permiten a nosotros también cualquier asistencia primaria que tendríamos que tener con los embarazados esto se remodeló totalmente hemos estado trabajando con el hogar de ancianos de Churguá este hogar se ha ido remodelando se le hicieron dos comedores aparte los pabellones se reconstruyeron se pintaron todo el mobiliario clínico que tenían es decir en el caso de la cama y el resto esto se repararon se pintaron también se logró la iluminación se afactó y el billar interior terminamos el policlínico Luis Carbó que en este periodo todavía nos quedaban haciendo el constructivo y que las terminamos tenemos en el propio Rocafort que hace 10 años teníamos cerrado una clínica estomatológica hoy se recuperó completa la sala donde se da la asistencia estomatológica tiene 11 sillones la planta alta ya se combinó en la planta baja se están haciendo todos los trabajos que es donde va a estar Radio X y otros servicios propios de esta especialidad es decir estamos trabajando en este 501 pero pretendiendo inaugurarlo en salud el triunfo de la revolución le damos las gracias a Ángel Pérez Castañeda intendente del municipio San Miguel del Padrón quien ha conversado con nosotros acerca de la labor que estamos realizando por los 501 años de La Habana dentro del territorio para la señal de la radio cubana Agniet Navarrete Romay la mesa redonda de este jueves contará con la participación de la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas Teresa Amarelle y representantes a los ministerios de justicia y relaciones exteriores quienes comparecerán para informar detalles al programa nacional para el adelanto de las mujeres recién aprobado por el Consejo de Ministros Cuba Visión Cuba Visión Internacional Canal Caribe Radio Rebelde Radio Habana Cuba las páginas de Facebook de la mesa redonda Cuba Debate y la Presidencia y los canales de YouTube de la mesa redonda y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a partir de las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día Arleti Rivera Vidal es un ejemplo de la mujer cubana de estos tiempos Decía José Martín que una mujer buena es un perpetuo alcohíris lógico decir mujer en Cuba es ver mucho más que colores es comprobar de qué están hechas las cubanas y cuánto tienen de guerreras desde los 18 años estoy trabajando en la agricultura empecé guataqueando empecé chapeando sembrando papas haciéndole guardia al plátano y como mujer te digo con el corazón a mí siempre me ha gustado todo eso de estar en todas las actividades de participar en todo de dar el paso al frente de convocar a la gente porque me gusta porque lo siento y en el campo ni decir de los campesinos los adoro más de 20 años lleva Arletis Rivera Vidal vinculada a las obras agrícolas y actualmente es la presidenta de la cooperativa de créditos y servicios Jesús Menéndez de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa en mi cooperativa en específico tengo un compromiso bastante amplio a pesar del momento que estamos viviendo y de la escasez de recursos que tenemos pero estamos tratando de hacer todo lo posible de si no llegamos acercarnos bastante en este momento estamos enfrascados en la siembra de frijol y todos los meses tenemos un plan escalonadamente para que el frijol sea en varias etapas igual que las hortalizas y los granos nosotros la cooperativa mía es de mucha hortaliza por ejemplo tenemos cort todos los meses tenemos una siembra escalonada de zanahoria de boniato también escalonadamente para ver si nos falta en el mercado y estamos enfrascados también en la siembra de yuca que son cultivos que llenan platos esta cooperativa ariwanabense es una de las más destacadas en la producción agropecuaria donde además se cumple la entrega de más de 90 mil litros de leche a las bodegas y 61 mil a la industria durante todo el año importantes retos tiene Arletis al frente de los 289 asociados un mundo de hombres que solo ella sabe darle color en bota y con ellos lo mismo me monto con caballo que me monto en un tractor unirnos y trabajar que el hombre necesita de nosotros y nosotros no pueden vivir el secreto suyo es yo soy muy optimista dice que uno no debe hablar de uno mismo pero a mi me gusta resolver las cosas y hacer las cosas a mi me parece que es injusto no se puede trabajar tienes que trabajar donde te guste y hacer las cosas con deseo que el optimismo de Arletis sea el motor impulsor de todos aquellos que tienen la responsabilidad de producir alimentos para el pueblo y otros que se suman a cultivar en cualquier pedazo de tierra en comunidades centros educacionales y en sus hogares Adrián Acevedo para el sistema de la radio cubana Fueron titulares en esta emisión el recorrido de Miguel Díaz Canel por las zonas afectadas tras el paso de la tormenta tropical ETA en Villa Clara el llamado del vicepresidente cubano a trabajar duro para resarcir los daños ocasionados por las intensas lluvias a la campaña cafetalera en Guantánamo y Santiago de Cuba la evaluación por el primer ministro cubano de las afectaciones en Ciego de Ávila tras el paso de ETA el reconocimiento por el informe regional de la UNESCO de liderazgo de Cuba en materia de cooperación científica la continuidad de la conformación del futuro gabinete del gobierno de Joe Biden la firma por Cuba y Turquía de un convenio para la cooperación marítima y el desarrollo de la isla de la juventud de la jornada de seguridad y salud en el trabajo trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández Omar Suárez Luis Jesús González en la redacción Francisco Estenocio André Chang en la asistencia voces informativas Dunia Silva y Jorge Luis Ríos realización de sonidos y dirección general Joan Luis García la verdad se dice así noticiero nacional de radio buenas tardes Música Música